Hola gente bonita de Ultratelevisión de Aguascalientes, yo soy Pau y me vine aquí con mi compañero guapísimo, ¿cuál es tu nombre? Huicho Nos venimos a ver una película La de Una loca familia Yo estoy super ansiosa, no esperemos más, Huicho, mejor vámonos, ¿no? Claro que sí, nada más y nada menos que aquí en Cinépolis, Altaria, el mejor cine de Aguascalientes Y recordarles que nosotros formamos parte del Escuadrón Ultra ¿Qué tan loca te sientes después de haber visto la película? No, se tomaron muy en serio lo de lo que hay, sí, te lo juro, pero está padre, está muy padre Ah, me gustó Está divertida ¿Captaron el mensaje? ¿Creen que la recomendarían ustedes? Sí, ampliamente No, pues la verdad, trae bonito mensaje, todos seamos locos Ok Bien, bien, bien Bien loca Así es ¿La recomiendas? Sí, claro ¿Qué es tu nombre? No me olvido su nombre ¿Qué es? ¡Cherry Thorne, venga! Pero, tú tienes que hacer todo lo que te dice Noble Iceley ¿Tienes que compartir con Jane? Yo soy Jane Oh, sí, está suave la película y sí, estamos locos ¿Te la recomiendas? Sí, la verdad, sí, es una película que tiene mensaje para la familia, ahí se la recomendamos In all my life, I have never witnessed a Soria display ¿Qué estás haciendo aquí? I am the avenging angel of the perpetually humiliated Ahí I'll save your home I am pretty, sarcotic Are you afraid? What? I'll save your whole family There you go, freak ¿Qué? You guys don't want jam and cream dinner I don't get jam and cream dinner Ay esta super loca Es la película más la que he visto Con muchos giros, ¿verdad? Drama, risa O sea, la trama está súper rara Porque piensas que va a pasar algo Y de repente muere el otro personaje Entonces está súper random eso ¿La recomiendas? Sí, sí, la recomiendo un buen La verdad es que te matas de risa Y a lo menos como que te llega a un punto De que te pones sentimental Está padre Gente preciosísima de Ultratelevisión de Aguascalientes Nosotros ya entramos a disfrutar la película ¿Cómo te la pasaste, bicho? Padrísimo, la verdad es que es una película muy divertida Altamente recomendable Pues invitamos a toda la gente A que venga a disfrutar de esta loca película Y pues que viva un momento todo loco, ¿verdad? Claro que sí, Pau Nada más y nada menos Que en el mejor cine de Aguascalientes Cinépolis, Altaria Yo soy Pau Yo soy Wicho Y nosotros vivimos la vida Ultra Las cápsulas de los mejores lugares y eventos a los que tú asistes Vive la vida Ultra Lunes y viernes a las 7.30 de la tarde Esto es Ultratelevisión